Hola, hola maestros, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a mi canal y bueno, a esta página de Facebook. Y bueno, el día de hoy les voy a mostrar un poquito acerca de cómo crear un temporizador de tiempo. Y bueno, con un reloj de arena y les voy a mostrar todo, pero como se dan cuenta, he cambiado un poquito la temática de mis tutoriales, porque ahora voy a estar aquí yo presente y van a ver quién es esa vocecita que está hablando detrás de cada uno de los videos. Les voy a mostrar, aquí tengo esta design que estamos trabajando con PowerPoint, así que aquí vamos a nosotros observar cuáles son los temporizadores que yo he creado con una temática de reloj de arena. Les voy a pedir por favor que si te gusta este tutorial y te gusta este temporizador, puedas suscribirte a mi canal si es que todavía no lo has hecho y también puedas, por favor, ayudarme a darle un me gusta si es que te gustaría que yo te obsequie este material. Y déjame un comentario si es que tienes alguna pregunta. Vamos a comenzar, les voy a poner aquí pantalla grande para que puedan observar. Voy a ponerme un poquito más acá al lado de la maestra para que ustedes observen cuál es la temática de esto. Por ejemplo, aquí dice un límite de tiempo de 30 segundos. ¿Y cómo podrían ustedes utilizarlo? Por ejemplo, si tienen algún reto para los chicos y digan, tienen 30 segundos, entonces le van a iniciar temporizador, le empieza a sonar ahí. Y a la vez la arenita va bajando y va llenando la parte de abajo. Entonces, este es un reloj de arena, ¿verdad? Y está la maestra moviendo y todo. Es muy interesante poder utilizar algunas cosas. Y ya está terminando. Otra cosa que pasa 30 segundos. Y cuando termina, miren lo que sucede. Tiempo, se acabó el tiempo. Son 30 segundos prácticamente. Vamos, tenemos por aquí a uno que es de un minuto. También lo mismo en iniciar temporizador. De dos minutos, de colorado uno de cinco minutos. De diez minutos, que me imagino que es como algo más amplio. Pero bueno, también se puede trabajar. Si les dejan a los chicos de repente alguna tarea. Chicos, vamos a hacer esto en el diez minutos. Y se empieza el tiempo a correr, ¿no? Y como que los chicos sienten así como más adrenalina, más emoción, ¿no? Aquí tengo, y ahí está el de 20 minutos. Bueno, y ahí está, terminó la presentación. Este es con reloj de arena. Yo no sé si a ti te gustaría saber cómo lo hice. Entonces, yo te voy a mostrar los elementos que tiene cada uno de esta presentación. Como pueden darse cuenta, aquí tengo abierto el panel de animación donde yo coloco cada uno de las animaciones. Vamos a observar primero cuáles son los objetos. Para saber qué objetos yo he añadido, nos vamos a ir a inicio, edición, seleccionar, panel de selección. Y vamos a observar. Miren, por ejemplo, aquí tengo un cuadro que es en la palabra. Mira, tengo aquí una parte donde dice se acabó el tiempo, que también es un cuadro de texto. Hay una agrupación porque se ve como en 3D. Tengo el botón de iniciar temporizador que está detrás de... Vamos a colocar ahí. Miren, ahí está. Iniciar temporizador está detrás. Tengo también, bueno, también esta es una agrupación. Tengo aquí el conector recto que simplemente es una imagen, miren. Es una imagen, insertar forma. Ya, también tengo la arena de parte inferior que es necesaria colocarle el nombre porque es conforme va a ir apareciendo. Tengo la arena de parte superior que también es una forma, insertar formas y aquí agregamos las formas, ya. De aquí se saca. Y forma libre que es, bueno, también este es un cuadradito, miren, un rectangulito que también es de insertar formas. A ver, vamos a ponerle atrás. Ahí está. Forma libre arriba, forma libre abajo. Esta es la otra autoforma que también se formó con figuras. Y esta es otra. Y, bueno, acá está la imagen que yo agregué para la profesora que está esperando ahí el tiempo y que se está moviendo. Y la última imagen que es mi pizarro. Ustedes pueden mover y cambiar todo lo que ustedes quieran de esta parte porque de repente ustedes lo pueden hacer súper más bonito. Pero yo les estoy mostrando esta. ¿Cómo? Ahora, ¿qué es lo que yo coloqué? En animaciones vamos a abrir el panel de selección y vamos a observar. Este conector tiene una animación. Vamos a ver cuál es la animación. Vamos a poner opciones de efecto. Y aquí en intervalos, perdón, en animación de texto, como ustedes pueden darse cuenta, dice como objeto. Y en efecto tiene un desvanecer. Pero, ¿cómo se desvanece? Ahí está. Con una duración de 0,5 segundos. Muy rápido, dice ahí. Vamos a observar. Y aquí en desencadenadores se desencadena al hacer clic en el botón de iniciar temporizador. Luego tenemos esta que es de arena, en la parte superior, que dice que tiene una animación de barrido, que es la forma en cómo va a ir desapareciendo lentamente, que es de arriba hacia abajo. Luego tenemos la arena de la parte también de abajo, que tiene una animación nuevamente de barrido, pero de aparecer de arriba hacia abajo. Para que tenga el efecto, ¿sí? Porque este no es un video, esta es una animación a una forma, ¿sí? Para que parezca que la arena se está bajando, ¿verdad? Tenemos también aquí aún desvanecer este conector, porque cuando termina de caer toda la arenita, este conector que ustedes visualizan aquí tiene que desaparecer, porque toda la arena cae abajo, ¿verdad? También tenemos esta animación que dice se acabó el tiempo, que tiene que aparecer cuando se termina la arenita de caer toda la arenita, o sea, se acabó el tiempo en un minuto. Pero quiero que ustedes tengan en cuenta que para que yo con exactitud pueda desaparecerse en un minuto, nosotros tenemos que colocar que realmente dure un minuto todo. Y es ahí donde nosotros vamos a tener en cuenta los segundos que le demos a cada animación. Por ejemplo, ¿cuál es el que vale, el que necesito de por sí? Es la arena del desaparecer. La arena al desaparecer tiene que durar un minuto, ¿sí? En este caso, porque acá quiero que mi reloj desaparezca en un minuto, el tiempo termine un minuto. Entonces aquí en duración yo le colocaré un minuto. Lo mismo voy a hacer cuando quiera dos minutos. Voy, cambio duración y coloco dos minutos. Perdón, dos segundos, ya lo cambié. Y aquí en arena, en arena para efectos, ahí está, intervalos y aquí está, nuevamente, un segundo aquí. Aquí aparentemente dice segundos, pero es un minuto, ¿ya? Porque tiene el 0.1. Si tuviera acá el 1 segundos, entonces duraría un segundo. Pero tiene el 0.1.2.00 segundos, quiere decir un minuto, ¿ya? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que darle animación. Yo sé que a muchos de ustedes a veces se les hace un poquito complicado realizar este tipo de animaciones. Pero les cuento que es súper, súper fácil. Lo único que tienen que hacer es darle el tiempo preciso al objeto que tú quieres que desaparezca. ¿En qué momento quieres que desaparezca? ¿En cuánto tiempo quieres que desaparezca? Entonces le coloco. Por ejemplo, acá dice dos minutos. Vamos a observar, miren, arena para que desaparezca. Intervalos. Y acá está. 0, 2, 2.00 segundos. Quiere decir dos minutos, ¿ya? Ahí está. Y aquí, cuando es minutos, vamos aquí, intervalos, 5. ¿Ven? Aquí también lo mismo, cuando es 10, intervalos, 10. Y aquí, cuando es, bueno, ya está repetido el 10. Y aquí, cuando es 20. Desaparecer intervalos en 20. Entonces, de esta manera, nosotros podemos lograr que nuestro, nuestro tiempo, nuestro reloj de arena, pues sea, de alguna manera, como les dije, causar adrenalina cuando le damos algunos retos a nuestros pequeños, a nuestros niños. Espero que les haya gustado. Ahora sí, te has quedado hasta aquí. Me imagino es porque te ha interesado, te ha gustado. Y quieres tener esta plantilla, ¿verdad? Así que yo te voy a pedir que, por favor, bajes. Si todavía no estás suscrito, suscríbete. Y si todavía no le has dado like, que le des un like, ¿sí? Que le des un me gusta ahí a este video. Y puedas compartirlo también. Porque, ¿sabes qué? Te voy a dar un obsequio. Igual que siempre, te voy a dejar la plantilla de este reloj de arena, temporizador del tiempo, para que tú lo puedas utilizar en tus clases virtuales. Así que, conmigo, bueno, hasta otra oportunidad. No te olvides suscribirte, compartir este video. Y luego vamos a seguir conociendo mucho más material. Espero que te haya gustado y muchas bendiciones. Hasta luego.